El tema del agua es un tema que está en boca de todos en esta época. La disminución del líquido en muchas cuencas hidrográficas ha hecho pensar en la modificación de la creencia sobre el agua que nunca se iba a acabar. Hoy es un día importante para hacer conciencia de la importancia de este recurso hídrico que demuestra que puede llegar a agotarse. Todos sabemos que en un pasado se decía que el agua era un recurso inagotable, eso ya no es cierto. El agua es un recurso que lo hemos ido agotando, pero que además de eso, desdichadamente lo hemos ido contaminando y mucho de ese recurso pues ya no vamos a poder usarlo como consumo humano. Pero bueno, la idea es justamente poder contribuir de esta manera a los procesos que tienen que ver con concientización de la población estudiantil, la comunidad en general, sobre manejo de recursos naturales y la importancia que esos tienen para la vida humana y vida en general. Un lugar donde entienden este tema del agua es en la Universidad Nacional, donde tendrán actividades durante todo el año para hacer conciencia sobre el tema del agua y principalmente el medio ambiente. Por ejemplo, para el mes de abril se tiene contemplada una charla sobre el bambú como alternativa de producción y para agosto un congreso internacional sobre el medio ambiente. Estamos con una agenda muy completa para todo el año y esperaríamos que el próximo año podamos continuar con eso. Pero básicamente desde aquí, desde la sede de Brunca, la Universidad Nacional, esa es una preocupación permanente y de hecho motiva una gran cantidad de actividades a través del año. Por ejemplo, les cito que para el 20-21 de abril vamos a tener un seminario sobre bambú, una alternativa a producción, pensando en la sustentabilidad y en la producción de biomasa. Para agosto tenemos ya proyectado un congreso a nivel internacional, también sobre el tema medioambiental y así sucesivamente a través del año. Sí tenemos una cantidad importante de actividades que vamos desarrollando y que básicamente lo que buscan es promover esa visión desde la universidad sobre un aspecto tan importante, cuál es el manejo de recursos naturales en general y en el caso concreto de este mes, pues el manejo del recurso hídrico. Los cortes de agua en los diferentes pueblos de Pérez Celedón son un llamado de atención para que las personas hagan un uso adecuado del agua y no se realicen despilfarros que agoten el recurso. Además, con el tema del medio ambiente preocupa también el calentamiento global y el aumento en el nivel de los mares. La crisis que hemos tenido en términos de ecología, la crisis ecológica, le va a mostrar a las comunidades que ya el agua no es un recurso inagotable, y que, qué sé yo, por ejemplo, que usted se someta, digamos, en la parte urbana a una serie de cortes de agua, porque justamente hay carencia de este recurso, ya establece, digamos, una pauta a seguir. Pero además de eso, y tenemos el caso de las comunidades rurales también, donde muchos de los subrachuelos que en el pasado eran permanentes, pues ya no lo son. Pero además de eso, y todo lo que ha venido ocurriendo con prácticas agrícolas no sostenibles, a través del tiempo, y que tiene que ver justamente con manejo de agroquímicos, quemas, procesos de destrucción de recursos naturales, que al final, pues, lo que hacen es que este recurso se haya ido agotando. Para nosotros es una gran preocupación el hecho que se venga vaticinando hace mucho tiempo el aumento del nivel del mar, ¿verdad? Estamos hablando de que algunas investigaciones hablan de aproximadamente 6 metros en 100 años, que no es, que es mucho, ¿verdad? Porque si uno lo lleva eso a décadas, estaríamos hablando de que cada 10 años el nivel del mar va a subir 60 centímetros, ¿verdad? Si usted suma dos décadas, ya sería un metro 20, y un metro 20 en términos de eso, con respecto incluso a las mareas, que son mareas de 3 metros o de 3 pies, 4 pies, o lo que sea, ¿verdad? Entonces usted tiene que sumarle a eso, entonces efectivamente el mar le va a ir quitando espacio a la tierra, ¿verdad? Y sobre todo las tierras que están en los literales, que son las más fértiles para la producción de lo que nos mantiene vivos en esta tierra, que son los alimentos. En esta fecha no debe olvidarse que el agua no es inagotable, y si no se modifican las conductas de consumo, se podría llegar a un punto en el que nos quedemos sin el líquido vital.